Los esperamos a todos el primero de junio, este viernes, en el teatro, a partir de las nueve. Las jornadas son sobre dos temas fundamentales que venimos trabajando en la Defensoría, que es la agroecología y la soberanía alimentaria. Y el panel de la mañana justamente va a ser sobre agroecología, va a participar el ingeniero Sarmiento, docente de la Universidad de Aeropuerto, y que él nos va a, su charla va a girar en torno a la agroecología en los periurbanos, y después va a estar la disertación de Serra, que es un ingeniero reconocido tras sector en la agroecología, y él lo va a enfocar más desde lo que es la agricultura agroecología extensiva. A partir del mediodía ya comienza el panel de soberanía alimentaria, que va a participar la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que es de reciente creación acá en la ciudad, y también van a participar productores locales en agroecología, para que nos cuenten un poco sus experiencias, y va a estar Leonardo Rossi, que está haciendo el doctorado en el CONICET sobre este tema de soberanía alimentaria. Estas jornadas las organizamos en forma conjunta con la mesa socioambiental de dicho observatorio, del observatorio de la universidad. Nosotros, si bien la problemática que empezamos a abordar con la mesa socioambiental inicialmente fue la de la basura, después ya el tema de la agroecología y de las problemáticas y de las acciones que hay a veces en contra de las actividades contrapuestas que hay en el periurbano, y de las problemáticas que estas actividades generan, lo fuimos trabajando también en esa mesa, y bueno, por eso también decidimos organizarlas en forma conjunta. Es libre, es abierto, son gratuitas, pero es mejor si pueden inscribirse, porque así también vamos gestionando el certificado de asistencia, y pueden inscribirse en un formulario que está en el evento que se creó en el Facebook de la Defensoría del Pueblo. El Facebook de la Defensoría del Pueblo es Defensoría del Pueblo de Río Cuarto.